...historica militante por los derechos humanos contra la represión policial, institucional. De hecho, preside la Correpi, que es María del Carmen Verdú, que es además abogada, y nos puede un poco desaznar y contar un poco más sobre esta historia. ¿Cómo te va María del Carmen? Aquí en ATP te saludamos desde Santa Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, contanos un poco a vos cómo te tomó la noticia cuando te enteraste que era un espía balbuena, a quien te entrevistó en un par de oportunidades también, y después seguramente te preguntaste cómo pudo ser posible esta situación. Mucho más que un par, porque justamente uno de los datos que yo le daba al juez Rafecas durante la audiencia en la que declaré como testigo de la querella, es que en juicios importantes de mucha duración, como el de Mariano Ferreira, como el de Cromañón, era notable, llamaba la atención audiencias que eran tres veces por semana de ocho de la mañana a ocho de la noche, que a veces ni nosotros ni nosotras mismas como abogadas podíamos estar permanente por otras obligaciones de trabajo, porque somos militantes en ese tipo de causas, no tenemos una remuneración, y teníamos que hacer maravillas para poder conseguir reemplazos y cubrirnos entre unos y otros. Bueno, él estaba a todas las audiencias, desde la mañana hasta la noche, sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún tipo de exigencia. Por eso decíamos, debe ser un gran militante y debe ser una familia de plata que le facilita o vivirá con alguien que para la olla en la casa y él tiene tiempo de dedicarse ad honorem a la tarea de prensa. En nuestro caso nos enteramos casi a la vez con la agencia Walsh, porque lo primero que hicieron los compañeros y compañeras de la agencia Walsh cuando les llegó la información fue avisar a Correpi y al resto de las organizaciones con las que más vínculo y contacto tenían ellos a través del encuentro Memoria Verdad-Justicia y en particular a quienes manejamos algunas cuestiones en materia de seguridad interna de las organizaciones. Por eso justamente la conferencia de prensa en la que se denunció esto públicamente al mismo tiempo que se había hecho esa misma mañana la denuncia penal, en marzo de 2013, fue en el local de Correpi. Y vos preguntabas cómo puede suceder. Y puede suceder porque de hecho sucede. O sea, esto en este caso sorprende el hecho de que este hombre durante más de 10 años haya estado allí sin ser detectado, porque además en el caso de Balbuena se alinearon los planetas. O sea, él había sido compañero de colegio primario o secundario de uno de los fundadores de la Walsh. Claro, de Grimberg. Exactamente, Rodolfo Grimberg. ¿Con quién se encontró? En ese momento Grimberg supuso de casualidad en un pasillo de la Facultad de Ciencias Sociales donde Grimberg daba clase y Balbuena estudiaba. ¿Por qué justamente? Lo pusieron a estudiar la carrera de Comunicación Social. Por eso antes de estar en la Walsh pasó por la tribu. O sea, él declaró hace poco, se defendió hace poco en el juicio, dijo, yo lo que estaba haciendo como un estudiante de comunicación, lo que hizo en la agencia fue una pasantía periodística. Claro, de 10 años. De 10 años, sí, un chiste. Un capo, un capo. Se le cayó el pelo haciendo la pasantía. Claro, claro, claro. En tu caso, vos también relataste que te hizo un montón de preguntas que nunca se publicaban, o sea, tus respuestas. Sí, lo que pasa es que, a ver, el tipo tenía una habilidad muy particular porque era una persona que no expresaba opiniones propias, que te decía que sí a todo, tomaba prolija nota de todo lo que le contestabas y parecía bastante poco conocedor de la dinámica cotidiana de la militancia. Entonces nos hacía preguntas vinculadas a cómo se tomaban las decisiones internamente, cuestiones de seguridad, que verdaderamente en ese momento, con inocencia, no nos dimos cuenta que era reunión de inteligencia. Ahora, bueno, que se está conociendo un poco más, se está ventilando un poco más en este juicio, hay que decir que está Balbuena sentado en el banquillo de acusados y dos de sus jefes o exjefes. Así es, los dos superiores. Exacto. ¿Qué rol tenía María del Carmen esos dos? Bueno, en la práctica evidentemente eran quienes recibían la información. Según Balbuena, eran los que le daban permiso para no estar trabajando nunca, para dedicar 8 o 14 horas por día a su pasantía. En el caso de la Policía Federal, de hecho también ha declarado como testigo Marcelo Zahín hace algunos días que curiosamente enfrenta en Santa Fe un juicio por espionaje ilegal, él y parte de su equipo mientras fue Ministro de Seguridad, pero decía, tuve oportunidad de investigar profundamente el funcionamiento de la Policía Federal y descubrimos en aquella ocasión que hay muchísimos agentes de la Federal que en democracia realizan tareas de inteligencia que están totalmente prohibidas por las leyes locales, por las leyes argentinas, y uno se pregunta si a alguien le importa que esto, a la política en general, yo sé que el espacio que ustedes obviamente sí, porque le bajan a lupa todo el tiempo, pero a los grandes espacios de la política, a los que suelen tener cargos de gestión durante muchos años, si les importa modificar este estado de las cosas o si alguna vez los puede terminar comprometiendo, revolver ese avispero. ¿Alguna vez viste algún funcionario de cualquier espacio político rasgarse las vestiduras por el Proyecto X de Gendarmería? No, solamente la izquierda, ustedes, sí. Y es exactamente lo mismo, y digo es porque sigue ocurriendo. El Centro de Reunión de Informaciones de Campo de Mayo sigue funcionando. O sea, la inteligencia militar sigue funcionando. De la Fuerza de Seguridad, no es una fuerza militar la Gendarmería. Ah, de Campo, perdón, sí, sí. Es una Fuerza de Seguridad. Sí, 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 hacía referencia de Campo de Mayo y Gendarmería. Porque allí tienen donde este cuerpo. Sí, sí. ¿Qué establece la ley como pena para Valbuena en el caso de encontrarse responsable de su espionaje ilegal durante tanto tiempo? Lamentablemente no se lo está juzgando por espionaje ilegal, no existe la figura, sino por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ajá. Y bueno, entonces, en todo caso... Con lo cual la sentencia va a ser a una condena escarcelable, un chachás en la cola, pero acá lo importante es que el Estado reconozca que nos estuvo espiando. Bueno, María del Carmen, la verdad que... Vector, Vector, quisiera preguntarle a... Vale, vale, te pregunta Sergio Ferreira, María del Carmen. ¿Cómo va, María del Carmen? Buenas tardes. En realidad, quisiera profundizar parte sobre esto y después sobre otro tema, pero en qué momento, en tu visión particular, te empezaron a caer las fichas, y permitime la metáfora de mala calidad, pero en qué momento fue la primera sospecha y dijiste, che, este tipo no será un servicio. Nunca. Una interna entre dos sectores. Entonces, para pasarle la factura al jefe de Valbuena, que se había peleado con otro, denunciaron que lo tenía Valbuena en la agencia Walsh. Pero si no era por ese mail... El cajo. Si no era por ese mail... Estoy haciendo la nota en este momento. Claramente. Claramente. Te cambio un segundo de tema, pero el viernes presentaron ustedes un informe que tiene que ver con cifras de personas asesinadas desde 1983 hasta la fecha, y que tienen que ver, entre otras cuestiones, con gatillo fácil, pero también con muertes a manos de, bueno, fuerzas de seguridad, fuerzas represivas o el aparato represivo del Estado. ¿Podés hacer alguna reflexión al respecto? Mirá, hay varias cosas importantes. Este es el archivo de casos que actualizamos anualmente desde hace ya 27 años. Lo más impactante de este año es la preeminencia absoluta de las muertes bajo custodia, el 73% del total de muertes del año 2022, fueron personas que estaban privadas de su libertad en una cárcel o en una comisaría. En segundo lugar, así como vemos que se incrementan las muertes bajo custodia, y eso lleva a exigir toda una serie de medidas que están al final del informe, integrando la agenda urgente contra la represión que promovemos, lo que se observa es que respecto de las fuerzas federales, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura, hubo un impacto fuerte de dos medidas que se tomaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación en diciembre de 2019 y marzo de 2020. En el caso de Policía de Seguridad Aeroportuaria, en marzo de 2020, el Ministerio de Seguridad les prohibió salir a la calle con el arma reglamentaria si no están de servicio. O sea, solo pueden utilizar el arma durante su horario de turno de prestación de servicio. Conclusión, desde entonces a la fecha no hay un solo caso de gatillo fácil de la PCA. Y en relación a Gendarmería y Prefectura, también ha descendido su intervención en los casos de gatillo fácil, pero allí porque perdieron, afortunadamente, estos dos protocolos que les había concedido Patricia Bullrich en 2017-2018, una serie de protocolos que culminaron con la resolución 956 de 2018, que los habilitaba directamente a disparar contra personas desarmadas, por la espalda, sin voz de alto, etc. Estas dos medidas generaron un impacto que permite que hoy, digamos, hay menos casos que hace tres años atrás de estas tres fuerzas. Excluyo la Policía Federal porque la Policía Federal que está en la calle patrullando hoy pertenece a Policía de la Ciudad. Claro. Bueno, Carmen, gracias por tu tiempo y por contarnos un poquito más de este personaje tan nefasto y al mismo tiempo tan simpático, tan entrador, que durante 10 años estuvo infiltrado en una agencia de noticias popular como la Walsh. Un abrazo grande. Al contrario. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.